La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, inició la temporada 2020 del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, por lo que entre los días 3 y 4 de enero, 600 jornaleros agrícolas mexicanos viajarán a las diferentes provincias de Canadá. En un comunicado, la dependencia federal indicó que en 2019 se lograron concretar 26.399 contratos laborales con más de 2.000 empleadores canadienses mediante este programa, que representa una alternativa de movilidad laboral segura, legal y ordenada. Cerca de 80% de los jornaleros agrícolas enviados son nominales, es decir, han sido requeridos por su empleador en más de una ocasión y son contratados en promedio 6.2 meses. Actualmente reciben un salario promedio de 13.6 dólares canadienses por hora. Permanecerán por periodos de 4 a 8 meses. La Secretaría del Trabajo indicó que el Servicio Nacional de Empleo, a través de las 168 oficinas que tiene en las 32 entidades federativas de México, apoya con el proceso de reclutamiento y selección de trabajadores. Además, auxilia a los jornaleros en todos sus trámites para que obtengan sus pasaportes, permisos de trabajo, logren su asignación a un contrato, cuenten con sus pasajes aéreos y que se aseguren de que en Canadá tengan la protección consular necesaria para que en todo momento se cuide el respeto de sus derechos humanos y laborales. Las personas interesadas en trabajar en granjas agrícolas en Canadá deberán tener experiencia en alguna de las siguientes actividades, cultivo y cosecha de verduras, frutas, cereales, tabaco, árboles y pasto, así como en labores de horticultura, apicultura y del sector pecuario. Deben cumplir con los siguientes requisitos, ser campesino, jornalero o que su ocupación actual se relacione con la agricultura, tener entre 22 y 45 años de edad, contar con una escolaridad mínima de tercero de primaria y máxima de tercero de secundaria. Así como ser hombre o mujer casado o que viva en un guión libre y preferentemente con hijos, también podrán ser candidatos los solteros que demuestren tener dependientes económicos.